Comenzamos con las actividades el 1 de diciembre. Desde ese día, Interagrovial es representante de forestal para todo el país y construcción para la Mesopotamia. En ese sentido, proveemos de equipos, servicios y repuestos y trabajamos de manera integrada un poco con la casa matriz de Uruguay y con los clientes para dar soluciones y estandardir un poco. ¿Quiere decir que a nivel sector forestal, desde Posadas, van a atender el mercado forestal? De la totalidad del país, sí. Lo que es soporte a la totalidad de equipos de ambos sistemas de cosecha que tiene DIR, soporte en repuestos, en servicios y en todas las herramientas, en trabajar en forma conjunta con los clientes, en las herramientas tecnológicas que tiene DIR al servicio de los clientes integradas dentro de los equipos. Cuando hicieron la invitación, hablaron de que vienen a pasar a un proceso de construir una nueva historia. Tal cual. ¿En qué consiste esta invitación? Bueno, es importante para nosotros trabajar de manera integrada con el cliente. En todo momento que estuvimos en conversaciones con la gente de Interagrovial, Julio y Gualberto y todo el equipo de Interagrovial, nos transmitieron la importancia y la necesidad de trabajar de manera en equipo junto al cliente. Obviamente cada uno defendiendo sus intereses, pero trabajando en forma conjunta a largo plazo y tratar de brindar los equipos, tener los equipos y el soporte para tener los equipos de menor costo de producción del mercado forestal, con las exigencias que tiene el mercado en cuanto a estándares de seguridad, de medio ambiente, seguridad. Eso es un poco la idea, trabajar con nuestro equipo, con los clientes, de manera de tener un equipo de punta. Eso es un poco el objetivo. ¿Cuál? Lo importante es trabajar, tenemos tecnología de punta, tenemos un recurso biológico, un clima que nos da un crecimiento para el recurso forestal como no hay en ningún otro lado. Tenemos tierras más baratas que en la región, un poco eso veníamos hablando con Julio, con toda la gente de Brasil. Y tenemos que trabajar nosotros como cadena productiva, tanto la parte primaria, la silvicultura, las industrias de transformación y toda la cadena logística para ser eficientes y tratar de acceder a mercados y obviamente competir con Brasil, con Chile, pero es un camino que hay que transitar de manera permanente e ir ejercitando para ir ganando eficiencia en el día a día. Con la empresa, con esta nueva piscina, ¿cuáles serían para vos los principales desafíos que ustedes tienen que conquistar en terreno? Bueno, nosotros estamos acá sobre Ruta Nacional 105 a 500 metros de la ECC Carita, desde el primero de julio del año pasado como palmero, un poco cuando se empezó a hablar de este cambio, esta transición, cinco meses atrás, vino una inversión importante de Interagrovial y Palmero en esta transición, en dar herramientas para poder brindar servicios en cuanto a reparaciones al cliente. Y lo importante, creo que uno de los puntos importantes es que Interagrovial entiende que tener los repuestos independientemente del costo financiero es parte del negocio, es decir, quiere estar en el negocio, quiere dar las herramientas al cliente para poder tener una respuesta en tiempo y forma, que eso es un poco...